¡Aplausos! 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 Como esta casa no tiene cimientos, es un invento que he inventado yo Me lo mantienen en el firmamento, los angelitos que le pido a Dios Si te preguntan cuál es el motivo de hacer esta casa en el aire Es la única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube Y el que no vuela y no sube ya, y para ver la luz de la inmensidad Te voy a hacer una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie Te voy a hacer una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie Si te preguntan cómo se sube, decirle que algunos se han perdido Parir al cielo, sé que no hay camino, solo tú y yo iremos en la nube Mira mi vida, si será bonito vivir arriba de tu mundo Y allá en el cielo, con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno Y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube Y el que no vuela y no sube ya, y para ver la luz de la inmensidad Te voy a hacer una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie Yo voy a hacer una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie El que no duele y no sube, para ver la nube la lluvia, el que no duele y no sube ya Y para ver la nube la intensidad, voy a tener una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie Voy a tener una casa en el aire, pa' que no te moleste nadie Gracias